Bueno, la gente de O'Higgins va a creer que O'Higgins tiene más mérito y nosotros, obviamente que nosotros. Entonces, nada, nosotros tenemos que hacer las cosas bien hasta el final, y en el final se verá quién al final tuvo mejor el mérito y ese se va a quedar conmigo. ¿Cómo manejamos la presión tomando en cuenta la próxima vez? Nosotros la presión la manejamos de la misma forma que jugamos en el primer partido. Nosotros estamos constantemente, después de que la gente nos critique, nos diga que no vamos a ser campeón. Entonces, eso es para tener la presión, pero nosotros la hemos seguido a llegar durante los campeonatos y creo que ahora se ha mostrado en el plazo. Tenemos que ganar como se ha vencido. Evidentemente, lo dije en el principio, el tema anímico va a ser muy importante por cómo se ganó el partido. Porque, por lo cual, el primer tiempo fue superior a nosotros. Nos vimos complicados, tuvimos varias ocasiones. Y nosotros, vuelvo a repetir, más por lo otro, que por el buen fútbol, logramos ganar. Sí quiero recalcar que es importante el hecho que ellos no se están jugando absolutamente nada. Y eso pesa. Bueno, la verdad que, primero, en el principal, muy contento por el triunfo. Y, bueno, en el personal, por el gol también que vayó la victoria. Así que, que nada, todo el grupo está haciendo un esfuerzo bastante grande. En la semana no la pasamos bien. Porque, bueno, venimos de perder con Antofagasta, que, bueno, salió en el pasado. Así que, que nada, muy feliz por marcar un gol en el Clásico. Pero más por, bueno, por dar el triunfo a Católica, que sigue en la lucha por el campeonato.